Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador Hola, te saluda tu amiga Joyce. Te quiero invitar hoy 4 de octubre a leer juntos el Salmo 134. Pero en ti se haya perdón. Los Salmos son sin duda una hermosa radiografía del corazón. El salmista en cada uno de sus versos expresa una tras otra todas las emociones humanas. Hay Salmos llenos de gozo, de pesar, de duda, de certeza. Por eso en cada época de nuestras vidas nos podemos fácilmente identificar con alguno de los Salmos. Los abrazamos, decimos, este Salmo es mío y nos acompaña durante mucho tiempo. Los Salmos expresan la vivencia humana de una forma poética y reflejan todos nuestros temores. Hay Salmos que expresan nuestra tristeza porque al malo le va bien, nuestros dolores en esta vida terrenal, nuestra preocupación porque el enemigo acecha. Pero la más grande de las vivencias es sin duda la amenaza del pecado y sus consecuencias devastadoras en nuestros corazones. El gran enemigo no son los filisteos ni los egipcios, sino el pecado que nos quiere destruir. ¿Quién podrá librarse de él? Si tuviéramos gran ingenio, podríamos librarnos de la hambruna. Si fuéramos estrategas militares, podríamos derrotar al enemigo en el campo de batalla. ¿Pero quién puede librarse del justo juicio de Dios que se acerca? Todos nosotros nos habremos de presentar muy pronto delante del gran juez. Y entonces, ¿quién podrá mantenerse en pie? El enemigo final es la muerte y el infierno. ¿Y quién lo podrá vencer? Cuando meditamos en estas verdades, nos quedamos perplejos. Como los hebreos ante el gigante Goliat, no sabemos qué hacer. Como Saúl frente al enemigo, estamos atónitos y nos escondemos en nuestra cabaña temblando de miedo. En nuestro verso, el salmista es consciente de la gravedad del pecado y de la necesidad de un milagro para ser librado de él. Mientras entona este hermoso salmo, se responde a sí mismo alabando al Señor por su bondad. Pero en ti se haya perdón. Dios tiene la medicina para nuestras almas. Alabamos su precioso nombre porque nuestro Dios es santo y nuestro Dios es perdonador. Jesucristo es nuestro David, quien venciendo a nuestro enemigo y levantando su cabeza ante todos nosotros, ha logrado nuestra liberación. David venció al gigante y con él venció todo Israel. Así somos nosotros redimidos, comprados, librados, rescatados por las grandes hazañas de nuestro Dios y nuestros corazones encuentran descanso en él. ¿Has recibido su perdón? Tal vez sientes muchas veces amenazas a tu alrededor. Las preocupaciones se multiplican. La vida se puede convertir en un campo de batalla en el cual cientos de amenazas se nos acercan. Pero el mayor de los enemigos sin duda es el pecado. Tienes una deuda con Dios. Tus ofensas, grandes y pequeñas, te alejan de su santidad. Quiera Dios hacerte sentir el peso de tus propias faltas y la gravedad de ellas. Quiera Dios también mover tu alma a un clamor sincero, que desde lo profundo puedas clamar por su gran misericordia hacia ti. Nuestro supremo enemigo nos llena de espanto. Si Dios mira tu corazón, no puedes permanecer ante él, pero milagrosamente en él hay perdón. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!